¿Siempre vas a estar tan temprano? Es que no es que haga temprano, yo hago en la noche y me quedo hasta la madrugada Curiosamente hago stream muy tarde Pero bueno, vamos a jugar un latido de este pedo y ya le damos flora Verga, esto va todo super up, ¿sabes? ¡Uh! ¿Por qué corre tan rápido? ¿Tienes speed 80? ¿Qué? Pegado desde la puta casa de su abuela ¡Ah! Dijiste la once Hace mucho que no jugaba a Minecraft ¡Qué tiempos, chat! Cuando jugábamos... Yo literal hacía directos enteros jugando a esta madre, ¿verdad? Pero también es que tenía comunidad de estos, ¿sabes? Entonces, la gente estaba acostumbrada No era como que, no mames, Barca, qué aburrido No mames, en esa época era lo mejor del mundo La gente le mamaba en esos directos Ah, chingas a tomar ¡Uh! Ok, gané Soy buenísimo, chat Easy, easy Easy Vamos a ponerle GG Porque somos poco tóxicos ¡Ah! ¡Jórale, pendejo! ¡Jórale! Easy Vamos a venir a Escoria Miren ese truco, ¿eh? ¡Y sí me dio el idiota! ¡Nope! ¡Ah, gracias! ¡Ah, chingas a tu madre! Spamero, pendejo Es que si le llego me va a hacer su pendejada A ver, vente, pendejo A ver si es cierto Ándele, pendejo Que sigas con tus mamadas ¡Ah, chingas a tu madre! Fuck you A ver, si Vegetta te viera haciendo tus mamadas Estaría totalmente decepcionado de ti Por empezar Tú eres un pendejo Te vas a morir así Mira, ¿ves? ¡Pum! Otro muerto ¡Mira, ¿ves ese? ¡Es ese de ahí! ¿Lo ves? Mira, tú también A ver, pues Vamos a agarrarnos a putazos Como hombres Esto del arquito Está muy chingón y todo Pero pues yo quiero romper madres O quiero agarrar tu p*** cabeza Y cenármela Echarme un pozole De tu p*** cabeza Así Como escuchaste, hermano Sí, me voy a agarrar tu p*** cabeza Y me lo voy a comer En un plato de sopa, hermano Pito, pendejo Pito Sí, tu pinche fuego Me lo paso por mis Por mi pozole Ese Ese ¡Oh! ¿Vieron qué giro le di? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Tu familia te acaba de desheredar, güey O sea, tu p*** familia dice No mames, ya no eres nuestro hijo Hola, soy tú Tu perdición ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Menos mal Menos mal O sea, me tiré como Ya gané Y de repente salvó Y fue como ¡Oh, no, no, no! Se salió Se salió ¡Se salió! Char, lo matamos con la mirada, güey No mames Hizo chorrillo Ese cabrón Todo controlado, eh Se cagó Horrible, eh ¡Ah! A la verga ¡Hola! ¡Uy! Me lo hice cagada ¿Por qué a mí me hacen focus? ¡No mames! Yo soy buena gente, pendejo ¡Esta madre! ¡No! ¡Ah! Me hizo tanto el tigre ¡No! Se la veía mucho esta basura, güey Va de la verga de ping Este servidor Ok, tranquilos Esta se gana Ok, problema es que no hay pantalón Pero tranquilo, hermana Porque los pantalones de la relación Los tengo yo Sí, pelense, pelense Como unos idiotas Necesito su pantalón El tuyo no, pendejo ¡Ay! ¡Ah, el tuyo también! Che que tu madre Ok, ahora sí Los pantalones putos Y me caen encima Ok, chat ¿Puede ser la partida? Pero suponen que ustedes Tienen que bajar Perdón por Por hacerles Las malas noticias Pero A la verga Bueno, no así No así precisamente La idea es que bajan en el agua Digo, no es por eso Que hay un lago gigante De agua No, no, no Agüejo Por fin Por fin Quiero Quiero dedicar esta victoria A toda mi familia A todo mi chat de Twitch Que siempre me apoyó Y siempre A la primera, hermanos Primera partida jugada Primera Ganada, hermanos Gracias por su apoyo En serio Se aprecia muchísimo ¡Suscríbete al canal!